¿Listo? Buenos días, bienvenidos a todos a este training de edición de Reels o edición de videos profesionales para sus redes sociales o antes de mostrarles la plataforma con la cual vamos a editar que es una plataforma muy intuitiva, una app muy intuitiva, vamos a hacer el proceso de crear el video desde cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para poder crear un video o esa edición de video? Primero vamos a construir un guión sobre un tema que en este caso sea del sector en el que nos movemos que es el real estate, ¿cierto? Entonces vamos a elegir un tema con el cual nos sentamos cómodos y que dominemos, ¿cierto? Porque no vamos a hablar tampoco de un tema que, ah, yo vendo casas pero mi fuerte son las nuevas construcciones más no el proceso de inversión y me va a poner a hablar de inversión, no, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de temas en los cuales tenemos ese fuerte. ¿Qué vamos a hacer para construir ese guión? Vamos a utilizar una estructura y les pido por favor vayan copiando esto también para que no se les vaya a olvidar y es que vamos a utilizar una estructura en este caso que se compone por como un tema, pues que sería como el inicio, el nudo y el desenlace, ¿cierto? Que sería la situación, el dolor y la solución que nosotros le vamos a dar al cliente, ¿sí? Inversiones, nuevas construcciones. Listo, vamos por acá con inversiones en Miami, ¿cierto? Estamos en TikTok, es una plataforma que nos va a mostrar contenido relacionado, si lo buscamos con palabras claves, acá como pusimos inversiones en Miami y desde la laptop se nos va a segmentar en estos campos, ¿cierto? Videos populares, cuentas, videos y live. Nos vamos a quedar en esta parte de videos populares y es donde hay videos con muchas reproducciones y mucha interacción. Entonces, por ejemplo, acá nos encontramos este segundo que tiene más de 68 mil reproducciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y es un tip que les doy, cada que vayan a hablar de un tema, entren por ejemplo a TikTok a buscar ese tema del que van a hablar y vayan a esos videos que tienen más interacción, que esta semana también le comentaba esto a Ana, Ana Valadez, vayan a esos videos que tienen más interacción y mire qué está haciendo esa persona o qué está diciendo esa persona, cómo lo dice y cómo está el video editado, ¿cierto? Porque es un video exitoso, entonces nos puede funcionar replicar no exactamente lo mismo, no la misma información y no decirlo exactamente igual, pero sí seguir como esa temática que está siguiendo esa persona que está haciendo ese video, ¿cierto? Entonces acá tenemos a este señor que es Alejandro, tiene 68 mil reproducciones el video y... Que si te puedes hacer rico comprando líneas rayas en los Estados Unidos. Sí, con disciplina, inteligencia y programación. Sé disciplinado, compra propiedades dentro del rango de precios donde los inquilinos puedan alquilar, que no sean ni muy caras ni muy baratas para que tengan un inquilino poco calificado. Ubicación, esto es más viejo que el agua tibia, pero ubicación. Listo, entonces mira que él, cuando inicia el video, lo que nos dice... Que si te puedes hacer rico comprando líneas raíces en los Estados Unidos. Eso es un gancho, ¿cierto? Es un gancho para las personas como, ay, es que me puedo hacer rico en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces es un gancho que va a motivar a esa persona que se quede viendo el video, ¿cierto? Claramente hay que seguir con un guión que siga animando a la persona, porque si lo dejamos caer nos va a abandonar el video, ¿cierto? Sigamos mirando de pronto otras opciones por acá. No salen muchos de él. Por acá tenemos este 27 mil reproducciones. Comprar tu primera propiedad en Miami, siendo una persona que nunca... O sea, que ni siquiera es que tengas un negocio en Miami, sino que quiero incursionar. ¿Qué tan difícil es? ¿Sabes qué? Yo pensé que era un proceso bastante complicado, te soy sincero. Hasta que de repente empecé a ver un... Ese video es un podcast, pero experiencia, ¿cierto? Que también es un tema que funciona muy bien. Entonces también es muy importante tener... Si no tienen, por ejemplo, micrófono para grabar y que les quede un buen sonido, en un espacio adecuado, donde no haya mucho ruido ambiente, ¿cierto? Para que el sonido quede de buena calidad. Bueno, acá tenemos otro de 260 mil views y dice, increíble. Mira el anuncio que pone en la portada, increíble. Aquí está el secreto de los Airbnb, ¿cierto? Entonces, ah, me parece... Todo el mundo te dice que debes invertir en Airbnb, pero nadie te dice cómo conseguirlas. Presta atención que te voy a dar el secreto. Primero lo que vas a hacer es que te vas a... Entonces lo que él pone es el tema, ¿cierto? Y nos da un punto de dolor, que es lo de la inversión en Airbnb, pero nadie nos está diciendo cómo hacerlo de manera efectiva, ¿cierto? Entonces las personas interesadas en ese proceso van a decir, ah, yo quiero saber cómo hacer la inversión en Airbnb. Entonces él ya nos empieza a contar cómo hacer ese proceso, ¿cierto? Entonces este es el tip inicial que les doy para buscar las temáticas y dar un enfoque al guión que vamos a crear. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Luego vamos a crear el guión. No vamos a hacer el guión en este momento, pero más adelante o en la próxima clase les voy a traer un guión bien estructurado para que vean más o menos cómo es el proceso. Ahora vamos a pasar al proceso de grabación, ¿cierto? Recordemos que el proceso de grabación del video debe ser, si es para TikTok, si es para Instagram, en manera vertical, ¿listo? Con el celular a lo alto, de esta manera, ¿cierto? Si es para YouTube, de esta manera, horizontal. ¿Listo? Luego de tener grabada el video, vamos a descargar la plataforma CapCut en nuestros ordenadores. También hay para celular, pero lo vamos a hacer desde el ordenador. Sí. Perfecto. Les debe abrir de esta manera, ¿cierto? Le van a dar en este botón que dice Descárgalo gratuitamente. Les lleva a esta página que les va a explicar cómo es el proceso de instalación, que es muy, muy fácil. Descargan el archivo. Cuando lo tengan descargado, que les va a aparecer de esta manera, simplemente le dan doble clic y le dan Instalar. Él inmediatamente empieza a procesar y se les instala la app en el ordenador. Después de haber instalado la plataforma y de haber grabado el video, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es abrirla. Simplemente le damos doble clic donde haya quedado el icono. Yo lo tengo anclado a la barra de tareas, que es este icono que está en la parte inferior, que es como un 8, parecido a un 8, ¿cierto? Le damos doble clic y al abrir nos debe aparecer de esta manera. Lo más probable es que no les va a aparecer absolutamente nada acá donde están este montón de cuadritos porque son videos que nosotros editamos, ¿cierto? Y les debe aparecer en negro. Le aparece todo negro. Exacto, todo negro, efectivamente. Listo. Después de esto lo que vamos a hacer es crear proyecto. Le vamos a dar clic en crear proyecto y él nos va a empezar a cargar hasta que nos va a abrir el panel de edición, ¿cierto? Ese es el panel de edición. Vamos a encontrar en la parte superior que dice importar es donde vamos a cargar los archivos de video, imágenes para poder editar, ¿cierto? Que se van a importar a esta ventana. Dice importar videos, audios e imágenes. Vamos a encontrar una pestaña que dice audio, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar música, vamos a encontrar efectos, para los videos y otro tipo, pues, como de sonidos que trae la app. Aquí vamos a encontrar la opción de texto, ¿cierto? Y es como opciones de texto para nosotros agregar a cada uno de los videos, ¿sí? Ah, que a mí me gusta el color azul. Entonces, mira que hay opciones de azul para agregar texto en color azul. Ah, a mí me gusta el amarillo. Vea, hay opciones de amarillo. Ah, a mí me gustan las letras más gorditas. Entonces, buscamos una letra que sea más gordita o más fina, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas opciones de texto para poder agregar a los videos. Encontramos la pestaña de stickers, que hay muchas opciones de stickers. Entonces, también vas a encontrar aquí. Ah, necesito agregar al video el logo de YouTube o el logo de TikTok o de Instagram. Simplemente lo filtran. Escriben YouTube logo o TikTok logo. Inmediatamente les va a salir la información ahí. Encontramos la pestaña de efectos, que en la pestaña de efectos es para agregarle, como dice la palabra, valga la redundancia, efectos al video. Entonces, que se vea distorsionado, que se mueva, que se oscurezca, ¿cierto? Transiciones, que es en cada uno de los cortes del video. Quizá de pronto en este momento es mucha información, pero más adelante lo vamos a ir viendo cada uno más a detalle. ¿Listo? Las transiciones, que es para pasar de un corte a otro corte del video. Vamos a encontrar filtros. En este caso, para también agregarle al video. Entonces, acá quiero que se vea más como azul el video o que se vea, no sé, más en otoño. Entonces, por acá tenemos algo como más parecido a otoño y así sucesivamente. ¿Listo? Nos vamos a volver a la pestaña de importar para poder cargar nuestro video. Vamos a buscar un video que podamos editar y vamos a iniciar con los cortes. Vamos a elegir este video para hacer la prueba. Entonces, lo que hacemos es arrastrarlo. Vamos a hacer nuevamente el proceso. Vamos a eliminar de acá. Vamos a la carpeta donde tengamos el video. Le damos clic izquierdo sostenido sin soltarlo y lo empezamos a arrastrar hasta la ventana de Catcut y lo traemos hasta esta parte donde dice importar, ¿cierto? Esa es una opción. La otra opción es importar desde este botón de más. Y ya nos va a abrir como la carpeta donde nosotros buscamos el archivo, ¿cierto? A mí me parece más fácil si tengo la carpeta abierta simplemente arrastrarlo y soltarlo acá, ¿cierto? Luego, para poder empezar a editar tenemos acá en esta parte una línea de tiempo, ¿cierto? Que dice arrastra el material aquí y empieza a crear. Entonces, lo que vamos a hacer es arrastrar con clic sostenido ¿cierto? Clic izquierdo sostenido y lo arrastramos hasta la línea del tiempo. Lo soltamos ahí y esperamos a que nos cargue la información a que aparezca acá unas rayitas de audio. Listo. Ahora sí. Entonces, ahí nos cargó, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahora es empezar a hacer los cortes de esas partes que no vamos a necesitar del video, ¿cierto? Entonces, le vamos a dar ampliar para ampliar esta línea de tiempo para que no se vea tan pequeño y nosotros podamos hacer un trabajo más bien hecho le vamos a dar control más, ¿cierto? Control más. Inmediatamente la línea de tiempo se va alargando para nosotros poder tener una mejor visualización del video. Le vamos a dar clic en reproducir que está en esta parte y acá aparece un montón de ceros de número cero que es en este momento el segundo cero del video y acá al otro costado aparece un minuto 29 segundos y nueve milésimas que es el tiempo de duración del video actualmente, ¿cierto? Le vamos a dar clic en la opción de reproducir pueden mover esta línea esta rayita para poder pararse en la parte donde necesitan hacer el corte, ¿listo? Pero en este momento vamos a iniciar desde cero entonces clic acá esperamos a que haya una primera parte Datos curiosos ¿Listo? Joani empieza a hablar en esta parte si vemos en esta línea del video hay una barrita debajo del video que es como un montón de rayitas, ¿cierto? y tienen una parte superior como naranjada ahí normalmente son las partes donde la persona habla entonces vamos a arrastrar esta raya que simplemente le vamos a dar clic izquierdo sostenido sin soltarlo y lo movemos hasta la parte donde él inicia a hablar nos paramos ahí y en este panel acá donde está esta flechita esta otra flechita hacia abajo esta de devolver encontramos esta opción que dice dividir ¿cierto? puedes dividir el video con control más B o simplemente darle clic a esta a este icono que son dos corchetes al revés ¿cierto? mirando hacia afuera le das clic y mira que inmediatamente el video se nos divide nos queda esta parte y esta parte ¿qué vamos a hacer con la parte inicial que no nos sirve? la vamos a eliminar ¿cómo la eliminamos? le damos suprimir en el teclado ¿listo? le damos borrar en el teclado inmediatamente esa parte se borra entonces vamos a iniciar nuevamente y no inicia el video con todo ese preámbulo que tenía sino que inicia inmediatamente a hablar ¿cierto? datos curiosos que por ejemplo acá hay un espacio después de que él dice que se queda en silencio ese espacio no nos va a servir para el video ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es igualmente cortar esa parte le damos clic acá arrastramos esta barra hasta donde empieza otra vez a hablar le volvemos a dar clic nos paramos o seleccionamos esa parte donde está el espacio sin audio y la eliminamos le damos quitar o suprimir inmediatamente el video nos queda en esa parte datos curiosos que te pueden ayudar a tomar una decisión listo dudas preguntas hasta este momento ¿me están entendiendo? Fernando una preguntita si por decirte en eso que estamos seleccionando para eliminar se nos va a una partecita que no queríamos eliminar ¿se puede volver a recuperar? claro que sí Sandra la puedes recuperar con control Z o en esta parte donde está esta flechita que dice deshacer le das clic inmediatamente regresa a la parte que habíamos eliminado perdón una pregunta ¿se puede cambiar el idioma esto? acá donde debe aparecer todos estos cuadritos en negro si no tienes nada creado le vas a dar clic a esta opción que dice configuración o si lo tienes en inglés pues sería settings le das clic le vuelves a dar clic en configuración se nos abre esta ventana ¿cierto? esta ventana emergente y mira que aquí está borrador editar rendimiento idioma en esta parte de acá le vas a dar clic en idioma y seleccionas el idioma de tu preferencia o sea inglés español portugués filipino todos los idiomas que salen ahí ya tú eliges el que sea de tu preferencia ¿listo? una preguntita yo no lo he podido descargar o sea el teléfono lo descargué pero me dice que no puedo abrir pero anyway yo lo descargo más adelante lo que te quiero preguntar es ¿desde el teléfono sería lo mismo que desde la laptop? sí desde el teléfono sería muy muy similar lo único es que en el teléfono pues obviamente lo que vamos a hacer es mover todas las cosas con el dedo ¿cierto? pero la programación de la app es muy similar vas a encontrar todo igual lo de importar el video el texto todo toda la línea de tiempo para que puedas editar quizá de pronto no en el mismo orden y no así como sale en la laptop pero ahí vas a encontrar todo ¿listo? gracias ok listo ¿alguien más? ¿dudas? ¿preguntas? sí Fernando entonces no es necesario escuchar el video sino que simplemente donde se vean las líneas amarillitas entonces se lleva hasta ahí el cursor ¿o es necesario escucharlo verlo? sí es necesario escucharlo si no estás acostumbrada a editar video ¿cierto? porque puedes eliminar de pronto una información que es importante en el video y se va a quedar sin ella ¿cierto? entonces yo lo que estaba haciendo es simplemente ir moviendo el cursor hasta donde están estos espacios que en estos espacios no hay audio esta parte si la ponemos a reproducir está vacía de audio y el record sí y donde está la línea esta línea con la rayita anaranjada es la parte donde la persona está hablando ¿cierto? entonces esto pues estos espacios no hay necesidad de escuchar el video para poder quitarlos porque sabemos que ahí no hay audio ¿cierto? por ejemplo este espacio pues ahí no hay nada de audio entonces lo podemos suprimir pero ejemplo en una parte donde al momento que estabas grabando te equivocaste y siguió hablando y necesitas eliminar esa parte claramente si hay que escuchar el video ¿cierto? entonces por ejemplo acá nos devolvemos a la parte inicial datos curiosos que te pueden ayudar a tomar una decisión del por qué invertir en el estado de la Florida en el 2023 del puerto de Miami salieron 7.3 millones de pasajeros y el récord anterior había sido en el 2019 con 6.8 millones de pasajeros entonces si vemos las partes que ya había cortado el video es seguido ¿cierto? la voz pero en esta parte donde está este espacio que se ve que no hay audio que no están las rayitas es un espacio muerto donde él no está hablando 8 millones de pasajeros y en el puerto esos espacios hay que quitarlos ¿cierto? para que el video sea más seguido ahí Ángela me entendió Sí, gracias Listo, perfecto ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? O está muy enredado y nadie me está entendiendo Estamos practicando aquí estamos practicando con esto Todo se entiende pero con la práctica es que vamos a perfeccionar Todo claro hasta que hagamos el primero Hasta que hagan el primer video no Bien De igual forma La clase de hoy solamente viene hasta esta parte Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Y es una tarea para la próxima clase que practiquen en la plataforma ¿Listo? Si tienen dudas si tienen preguntas referente a la app recuerden que pueden contactar a Laura Laura Ocampo que ella les brinda pues como soporte dependiendo pues también la disponibilidad de ella el espacio que tenga les brindaría soporte para este proceso Hagan el primer video ¿Cierto? Recuerden van a TikTok miran de pronto la temática que quieren hablar graban hacen su guión graban se graban no importa que tengan errores que se equivoquen que les toque repetir una y mil veces ese video pero lo graban ¿Listo? Que así se inicia y después van a la app y hacen este proceso ¿Listo? Lo llevan acá a la plataforma lo arrastran a la línea de tiempo y empiezan a hacer esos cortes hacer esos cortes para eliminar las partes donde se equivocaron y los espacios muertos donde no haya audio y en la próxima clase continuamos ¿Listo? Lo seguimos editando cuando hagan ese proceso no vayan a eliminar del ordenador el video que estén editando porque si no se nos daña acá en la plataforma entonces por ejemplo yo arrastré este video simplemente para que nos quede guardado le vamos a dar en cerrar acá en la X normal él se va a cerrar y nos va a abrir el panel y mira que acá está ¿Cierto? el que estábamos editando que es este ya ahí queda cerramos acá pero del ordenador del computador no vayan a eliminar el video madre ¿Cierto? como el que empezamos a editar lo dejan ahí para que no se nos vaya a eliminar tampoco de la app de Capcode ya después cuando se guarde y lo exportemos y ya esté listo para publicar ahí sí se puede eliminar este que es como el video principal el inicial de resto lo dejan ahí quietecito pero pueden ir haciendo ese proceso para la próxima clase ¿Listo? Pero una pregunta para hacer el primer video ¿Cuántos segundos nos recomiendas para hacerte primero? No hay límite no hay límite de igual forma por ejemplo para la red social de TikTok en este momento si es un video muy interesante puede durar más de un minuto dos minutos y nos puede generar bastante alcance y engagement ¿Cierto? Pero si no están muy preparados y de pronto les da mucho miedo o susto puede ser un video corto puede ser por ejemplo algo como no hagas esto si vas a invertir en Miami un ejemplo ¿Cierto? y dan tres tips de cosas que no se debe hacer y ya o sea puede durar 20 segundos 30 segundos de igual forma o bueno para este primero que no sea muy largo para que todos podamos hacer el proceso de edición en clase ¿Listo? Gracias Listo Ana ¿Alguien más iba a preguntar algo? Hola César ¿Cómo lo subo? ¿Cómo puedo subir el video? Ya tengo un video que yo tenía pre más o menos editado ¿Cómo lo puedo subir? Andrés le di exportar pero ahí solo permite exportar a TikTok o a YouTube Listo no mira abres acá el video que estabas editando ahí se está viendo mi pantalla ¿Cierto? Yes Listo perfecto en la parte superior nos aparece la opción de exportar y acá le vas a poner el nombre entonces le vamos a poner supamos que se llama 7 millones de pasajeros que eso trata el video acá la resolución ya mira si lo dejas en 4K que es una muy buena resolución o le bajas pues como la resolución para que no quede tan pesado y lo único que tienes que hacer es darle en exportar al darle clic él va a empezar a cargar una barrita ¿Cierto? y cuando llegue a 100 se exporta y te queda guardada donde tengas configurada la opción de descarga yo la tengo configurada en descargas acá puedes configurarlo en esta carpeta donde quieres que te quede si yo lo exporte lo exporto a mí me va a quedar en la carpeta de descargas que es acá ¿Cierto? y lo único que tienes que hacer es es pasártelo a tu celular a tu móvil y desde el celular publicarlo ¿Sí? no hay necesidad de que hagas la publicación desde la app porque efectivamente la app nos permite publicar por ejemplo a TikTok exportarlo y publicarlo en TikTok acá simplemente le das exportar espera que guarde queda en la carpeta como te digo que hayas seleccionado y ahí ya te lo pasas y lo publicas en en la red social que quieras publicarlo ¿Listo? Muchísimas gracias Listo pero con gusto Paola ¿Ibas a preguntar algo? Hola chicas buenos días yo no me puedo ir sin preguntar algo obviamente perdón sí ay Per es que mira que yo hago los videos pero en el celular y cuando y me voy ahí al texto que tú dices que busquemos ahí lo de social media si dice lo de YouTube y no sé qué no me aparece o en donde lo encuentro ¿en el celular? Listo espérame yo abro la app acá en el celular que también la tengo instalada en el celular acá la tengo CapCut listo y lo que vamos a hacer es importar un video que tengamos previamente grabado en el móvil a ver este que tengo mío que es cortico le damos en calidad HD le damos en agregar y en el celular te sale así ¿cierto? de esta manera y está en la parte inferior dice editar audio texto superposición efecto relación de aspecto filtros ajustes stickers véalos acá tienes que ir moviendo esta barrita de la parte de abajo que da la opción de moverla así sí listo filtros stickers y background exacto le das en stickers y ahí te sale la opción de los emojis de los stickers que está mostrando acá en el ordenador ah ok y ahí y donde dice lo de social media que estás diciendo ahorita que si quería youtube o no sé qué cuando le das clic en stickers no sé si estás viendo mi pantalla sí listo ahí hay una barrita de búsqueda acá simplemente copias por ejemplo ah quiero encontrar el logo de instagram le copias así el logo de instagram le das en filtrar y mira que ahí me los trae ay fer tú como siempre eres el más gracias bueno paula con gusto listo alguien más dudas preguntas fer una cosita este también es igual como canvas que tiene igual el free y el pro no si si efectivamente en el free tienes muchas opciones hay cosas que no vas a poder utilizar cierto porque las tienes que pagar pero son muchas funciones que te van a servir para poder editar y en el pro pues obviamente vas a tener acceso a todos los beneficios de la plataforma pero una pregunta perdón tengo que preguntar porque si no cuando queremos grabar los videos sé que hay una aplicación que elina nos comentó que te va que tú puedes ir grabando en la pantalla te va saliendo lo que tú quieres leer y es mucho más fácil no tienes que estar mirando con papel ni estar memorizando tanto que al final te sale súper mal porque es para adelante para atrás nos puedes enseñar otro día no hoy en otro momento a trabajar también con con esta aplicación por favor claro que sí Merida Liz es esta misma es CapCut que tiene muchas funciones sí tiene muchas funciones y efectivamente tiene el teleprompter también incluido entonces lo podemos tratar en otra de las sesiones ¿listo? gracias muchas gracias listo perfecto dudas preguntas adicionales ¿alguien más? no yo esperaré cuando hagas la clase para especialmente para la app y este también me gustaría ver si en un futuro haces una clase o algo por ejemplo yo soy nueva aquí para ir a entender el video yo soy nueva y veo que comparten porque yo estoy empezando a hacer todas mis redes y conectar quiero hacer como un link tree para que desde mi página personal se se vayan a tiktok esto estoy creando ahorita la de realtor tiktok realtor instagram pero por ejemplo vi que en los chats están compartiendo ay que esta propiedad no sé qué entonces a mí me gustaría saber cómo este poner advertise it en social media esa propiedad y cómo buscarla porque dije ok si la están compartiendo pero ahora dónde la busco cómo la 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 cómo publico en instagram y en mis redes sociales si me explico cómo son como que los pasos o si hay alguna regla que debe tener también me gustaría si en un futuro podías dar una clase sobre eso listo Marta efectivamente ya hemos dado clases pero entonces las puedes encontrar en la dashboard ahí en donde están todos los videos de la academia por ejemplo vas a la parte de marketing y buscas por ejemplo en facebook cierto incluso es una clase muy reciente que dimos hace aproximadamente 15-20 días de cómo publicar por ejemplo propiedades y blogs por ejemplo en facebook cierto entonces puedes ver toda la clase y si tienes de pronto alguna duda te queda alguna duda sobre eso ya contactas a Laura y ella con gusto tiene el soporte muchas gracias gracias sí bueno Marta listo alguien más nos quedan tres minutos me pueden aprovechar estos tres minutos más con preguntas nadie todo claro Peggy todo claro Ángela Joel yo tenía la misma duda de Marta lo que estaba que es formular la pregunta pero ya gracias Martica tenemos tenemos algo de algo de Marketplace de subir las propiedades a Marketplace yo más o menos también también hay sí también hay clases sobre eso lo puedes buscar en la dashboard listo perfecto gracias yo tengo una pregunta las otras se pueden editar aquí también aquí me está hablando Richard sí listo sí efectivamente también puedes editar fotos en CatCut como vamos a tener varias sesiones de edición en las próximas les explico también cómo editar las fotos ahí bueno entonces vamos a hacer la tarea por favor para la próxima clase para el próximo sábado me traen ya el video cortado listo con los espacios sin esos espacios donde nos equivocamos donde dejamos parte sin audio para poder continuar con la edición ya los próximos pasos que siguen que en la próxima clase vamos a tratar cómo vamos a utilizar los efectos para ese video en la edición las transiciones cómo aumentar el volumen a la voz cómo eliminar el ruido en este caso también de la voz porque a veces aunque estemos en un espacio donde no haya mucho ruido ambiente quedan como sonidos o ruidos malucos entonces cómo los vamos a suavizar ¿cierto? cómo vamos a estabilizar el audio aumentar la velocidad en el video que también se puede hacer o ponerlo más lento y los efectos en la voz ¿listo? entonces para que en la próxima clase ya tengan esa parte editada todo lo que hicimos hoy y podamos continuar con lo que les acabo de decir bueno gracias a todos por participar en esta clase del día de hoy los espero puntual otra vez el próximo sábado para que continuemos ¿listo? gracias gracias Fernanda gracias Fernanda salve gracias bye bye chau